La educación lúdica, circular, que genere admiración por los otros es la única manera de establecer la paz. La única manera. Porque les puedo contar miles de ejemplos. Hablé de ayer, porque aquí estamos con los compañeros de ayer, pero en una villa miseria, como lo llaman en Buenos Aires, fuimos a trabajar con un grupo súper heterogéneo. Y esos son los grupos que yo me imagino ahora en Colombia. Súper heterogéneo. Allí eran de trabajadores domésticas y percusionistas de murga y psicólogos y catedráticos y niños de la calle. Y a la hora de hacer preguntas en torno a un texto de Carl Sagan, de Astrofísica, los académicos se quedaron mudos frente a las interesantes preguntas de la gente del barrio. ¿Me entiendes? Cuando todos participamos a la par, no solamente con arengas de que todos somos iguales y la equidad es importante. No. Cuando hacemos círculo e insistimos que todo el mundo haga una pregunta y después especule, todo el mundo empieza a admirar y a querer escuchar al otro. Entonces imagínate tú un taller aquí con docentes, con reinsertados, con exmilitares, con gente que da miedo los unos a los otros, sin saber exactamente quién es quién. Y todo el mundo tiene que hacerle una pregunta a esquilo. A ver qué pasa. A ver quién entiende mejor un conflicto entre Prometeo y Zeus, donde ningún macho cede.